Aquí presentamos los 5 mejores cucharas medidoras electrónicas. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Báscula electrónica de cocina digital. Esta cuchara mide en diferentes unidades gramos, onzas, quilates y granos, con una capacidad de medición de 0,1 a 500 gramos. Este es tu aparato si quieres seguir las recetas al pie de la letra. Sus accesorios son una de sus mayores bazas, cuenta con 3 medidores para un pesaje óptimo y preciso de los distintos componentes. El grano se almacena en un recipiente grande, los líquidos en uno mediano y las especias en uno más pequeño. Número 4. Baffect Smart Digital LCD Cuchara de Medición Electrónica Cocina Hornear Peso. Ha encontrado el producto ideal si busca un dispositivo de medición preciso y claro para las recetas. Para pesar especias, polvos, líquidos, copos y otros materiales de cocina, la cuchara Baffect es la mejor opción. Tiene una pantalla LCD que muestra el peso en gramos, onzas y mililitros. Es resistente, duradera y fácil de limpiar. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Isoustore Cuchara Digital con Escala Electrónica de Medición para Cocina. Esta cuchara es ideal para medir aceite, leche en polvo, gluten, salsa de soja, granos y almidones, ya que puede pesar una amplia variedad de artículos, incluyendo polvos líquidos y granos. Es un producto rentable y eficiente, los usuarios alaban la función de bloqueo, que permite releer la última medición realizada después de haber retirado la cuchara del producto, si se activa esta función, quedará registrada. Es ligero, cómodo y fácil de quitar. Número 2. Harrybox Cuchara Báscula, Báscula de Cocina. Si necesita medidas pequeñas con excelente precisión, la pesa digital de la marca Harrybox es ideal. Va de 0,1 a 500 gramos. Dispone de 4 unidades de peso y medida distintas gramos, onzas, quilates y peso en grano. Está compuesta por materiales de alta calidad y está creada específicamente para pesar leche, mantequilla, harina, té o especias. Es muy resistente, segura y robusta. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. La Cor 62519 Medidora Pesaje Electrónica de Cocina. Con esta cuchara, encontrar un medio para pesar los ingredientes difíciles cuando se cocinan recetas precisas será un juego de niños. Pesa granos, polvo y líquidos en proporciones que van de 0,1 a 300 gramos, que son difíciles de cuantificar en balanzas pequeñas. Funciona con pilas, es muy fácil de limpiar y tiene 2 años de garantía del fabricante contra cualquier defecto de fabricación. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.